¡Suele! 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 Si eres pendiente a mí Como defiéndose de que vales Y eh 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 Que sigas sentiendo señales Contigo solo vas una oportunidad Para darme vuelta de lo que es realidad De eso a pasarte todas tus historias Por eso solo pido que no llames más Porque ya está Te quiero olvidar Te quiero alejarme, bebé Y tú deseándoselo amarrarme, girl Ya está Te quiero olvidar Te quiero alejarme, bebé Y tú deseándoselo amarrarme, girl Y es uno y al otro dibujiva Se la pasa activa en el chat Esperando a que la esquiva Ya regresó varias peleas De eso que se diga Me celé y termina peleando Con sus propias amigas Piensa que no sé qué le importa Y se pone en contra No la quiero ni ver Y sin cabio o sin ropa Tampoco va a negar Saber si me soboca Pero va a ti lo mejor Y estoy empezando con otra Pasa y dime qué pasa Si quieres tú te grabas Cuando te pasa Vení para mi casa Y dime qué pasa Si quieres tú te grabas Cuando te pasa Vení, si eres pendiente a mí Tengo de ti Tengo de ti Entonces, ¿de qué vale? Yeah, eh, eh, eh No sigas enviando señales Lo sigo solo bajo una oportunidad Para darte cuenta de lo que es realidad Quieres avanzarte en todas tus historias Por eso solo pido que no llames más Ya está Te quiero olvidar Te quiero alejarme, bebé Y tú deseando solo amarrarme, girl Y tú deseando solo amarrarme, girl Te quiero olvidar De Si puedo alejarme, bebé Y tú deseando solo amarrarme, girl Estás pendiente de todo lo que inventes Razones por las cuales te he dejado sámen Ahora quiero probar con alguien diferente Para ver si recuerdo esos tiempos de antes Si no has estado pendiente de lo que inventes Solo por las cuales te he dejado sámen Solo quiero probar con alguien diferente Para ver si recuerdo esos tiempos de antes Si eres pendiente a mí Yo no te entiendo, ¿de qué vale? Yeah, eh, eh Que me sigas enviando señales Contigo solo bajo una oportunidad Para darme cuenta de lo que es realidad Eres a pesar de todas tus historias Por eso solo pido que no llames más Porque ya está Te quiero olvidar De Si puedo alejarme, bebé Y tú deseando solo amarrarme, girl Ya está Te quiero olvidar De Si puedo alejarme, bebé Y tú deseando solo amarrarme, girl Nombre para la cámara Otra, otra Cuatro Un momento Un minuto El amor Usted